... Después de participar en el sínodo durante todo el mes de octubre, que ustedes seguro han estado también en oración junto con nosotros, hoy volvemos nuevamente los tres obispos que han participado en el sínodo. Nos incorporamos nuevamente a la actividad de acá, de la Arquidiócesis. El documento saldrá muy pronto, así que eso ya queda en manos del Papa. El 20 de octubre aquí ha habido un momento muy hermoso. Toda la gente ha salido para elegir a su autoridad. Y lo ha hecho con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Con ese fervor de ejercer como ciudadano, pues un momento democrático que vivimos. Pero hasta ahora, con todo lo que ha pasado, que ustedes también lo conocen, no sabemos quiénes son las autoridades elegidas. Y ahí estamos. Y a causa de todo esto que ha pasado es que, como vemos cómo está la ciudad, de aquí es Santa Cruz y todo Bolivia. Entonces creo que son momentos muy difíciles, muy complicados que estamos viviendo. Pero no es motivo, pues, que estemos con el paro. Es una dificultad, pero no es motivo para no escuchar al Señor. Y por eso hoy de aquí también le animamos, ¿no? A las personas que no pueden ir hoy a la misa, pero que seguro que tienen un medio de televisión delante, entonces también una hacia nosotros para que juntos hoy hagamos oración. Hoy en el Evangelio hemos escuchado esta historia de saqueo. Entonces un hombre pequeño, un hombre rico, un hombre que tenía su negocio, pero que quería conocer a Jesús. Seguro que al momento he escuchado hablar de él. No tenía la oportunidad, cómo hacerlo. Y mientras estaba alejado de Jesús, mientras no tenía ese encuentro, pues seguro que ha hecho lo que ha hecho con su negocio, ¿no? A lo mejor se ha aprovechado de lo de otros. A lo mejor ha sacado ventaja del trabajo que tenía. A lo mejor ha utilizado a otros también para poder estar donde estaba, con la riqueza que tenía. Entonces, todo esto saqueo ha hecho antes de encontrarse con el Señor. Eso siempre a veces es la actitud de alguien, ¿no? Que está alejado del Señor. Que a veces, a costa de los demás, busca siempre sus comodidades. Busca siempre cómo estar bien, pero mirándose a sí mismo. Y eso era saqueo. Una persona alejada de Dios. Hoy en día también podemos ver nuestra realidad. ¿Cuántas personas habrán alejado de Dios también? ¿Y cuántas personas estarán pensando en sí mismos? ¿Cuántas personas estarán aprovechando de los demás también para seguir ascendiendo en sus deseos solo personales? ¿Cuántas personas teniendo un poco de poder también están haciendo lo que hacen? Esto a veces por estar alejado del Señor. Y esto a veces cuando escuchamos a alguien decir que no participa de la misa, no tiene ese encuentro con Dios, entonces pareciera que tiene ese miedo de encontrarse con Dios porque a lo mejor le va a remover la conciencia. Saqueo un momento dado de su vida, a lo mejor tomó esa decisión de decir lo que tengo ahora a lo mejor no lo tengo correctamente, honestamente. Quiere encontrarme con Jesús para tener esa experiencia de diálogo, de encuentro con Él. Buscó la manera como hacerlo. Y Jesús al darse cuenta de eso que saqueo quería es tener ese encuentro con Él. Cuando está en el árbol, Jesús le dice, baja, porque hoy quiero encontrarme contigo en tu casa. Eso es la llamada que nos ha enseñado también cada día a nosotros. Ven, quiero encontrarme contigo. ¿Cuántas veces cerramos nuestro corazón, cerramos nuestros ojos, cerramos también hasta nuestra conciencia frente a esa llamada de Dios? Saqueo aquí al darse cuenta que Jesús lo tomó en cuenta, baja inmediatamente y va con Jesús a su casa. Estando con Jesús en su casa viene todo esto, las murmuraciones. ¿Por qué? Jesús va a la casa de alguien que no es correcto, que no hace las cosas bien. La casa de un publicano, la casa de un pecador, la casa de alguien que no respeta a los demás. Murmuraciones están ahí. Y me parece que también esto es el miedo de aquella persona que a lo mejor también está metida en eso, ¿no? De seguir adelante con las cosas personales, aprovechándose a lo mejor de un apoyo que tiene de alguien por ahí. Tiene miedo, ¿no? A las murmuraciones. ¿Murmuraciones en qué sentido? Murmuraciones en el sentido pues de que si yo me siento a dialogar con alguien que no está de acuerdo conmigo, si me siento a dialogar con alguien que es por la oposición de mí, ¿qué van a decir? ¿Es como bajonearme? Es el pensamiento de la persona que está alejada de Dios y persona de la persona que a lo mejor tiene todo un poder a su alrededor. Creo que esto no le hace bien a nadie. A saqueo aquí no le interesó lo que diga la gente. Lo que él quería era encontrarse con Jesús y lo había buscado por diferentes medios y ya que tuvo la oportunidad, lo que digan los demás no le interesó. es que es importante cuando tenemos ese encuentro con Dios. Saqueo aquí reconoce de que a lo mejor lo que él hizo y las cosas que tiene no ha sido pues, no ha llegado a él honestamente. Entonces, por eso dice Señor, yo quiero compartir con los demás lo que tengo. y si he dañado a alguien quiero devolverle inclusive al doble o al triple pero de verdad quiero hacer las cosas aquí en adelante bien. Esa es la actitud de alguien que se encuentra con el Señor que le encuentra a él le cambia su manera de pensar le cambia su manera de ser le baja la soberbia le baja el orgullo le baja esa ansia de poder porque el Señor es eso es amor es misericordia es alguien que nos ayuda a nosotros a ver al otro como persona a ver a la otra persona como una persona también igual que yo que a lo mejor en diferente realidad pero es una persona y por lo tanto esa persona merece respeto eso es la actitud de alguien que tiene el encuentro con el Señor entonces creo que aquí todos estamos invitados a pensar en nosotros mismos cómo estamos cómo es mi actitud con el Señor cómo es mi encuentro con Él qué experiencia tengo yo con Él y si ese encuentro que tengo con Él también me hace cambiar mi manera de ser creo que es el momento para pensar este momento que estamos ahora en nuestra realidad tan complicada si esto la persona que está en sus manos a lo mejor el destino de mejorar esta realidad que tenemos si pensaran así como este Señor saqueo en ese encuentro con Jesús y decir de aquí adelante veo el sufrimiento de mi pueblo veo la realidad que estamos viviendo que no es correcto hay personas que están sufriendo especialmente los pobres que se dice que se lucha por ellos se dice que se trabaja por ellos pero son los más golpeados ahora en esta realidad que vivimos será que no hay esa conciencia de mirar una realidad diferente o será que no se ve más allá escuchamos por él decir bueno son unos cuantos solamente que están por ahí bloqueando será que no se puede ver más allá que no son unos cuantos aquí en Santa Cruz y en todo Bolivia es una realidad que vivimos y las autoridades están llamadas para ver esta realidad que vivimos y sentarse dialogar el que cree en Dios y tiene ese encuentro con Él entonces se vuelve una persona sencilla una persona humilde una persona acogedora una persona que se sienta a dialogar para solucionar los problemas una persona que no tiene esos prejuicios en su mente una persona que no está echando culpa a otros reconoce sus errores y no está culpando a uno y a otro para decir por culpa de esto por culpa de lo otro por eso estamos así sino que se mira a sí mismo y dice realmente si las cosas están así entonces a lo mejor yo estoy fallando y si yo soy el problema yo soy la solución que importante no si se pensara de esa manera y se verá si nuestras autoridades hoy pensaran en su pueblo como se dice que trabajan por su pueblo entonces deberían decir eso ¿no? sentémonos dialoguemos busquemos soluciones está sufriendo todo un pueblo pueblo que quiere el bien que con entusiasmo con ilusión ha ido a las urnas pero que hasta ahora se soluciona todo esto hay mucha gente que está en la calle a lo mejor también es el momento ¿no? para sentirse como saqueo tener ese encuentro con el señor y que bonito que lo están haciendo hablando eclesialmente vemos por la rotonda vemos grupos en los barrios que se sientan se reúnen para orar para pedir al señor que sea él el que les ilumine que puedan ir adelante le dé fortaleza para encontrar soluciones a los problemas que bonito todo esto que bonito que se está volviendo nuevamente ese encuentro con el señor que a lo mejor también lo estamos perdiendo a lo mejor estamos perdiendo esa oportunidad de encontrarnos con Dios ahora se está volviendo nuevamente ese encuentro con él y se dan cuenta que cuando tenemos ese encuentro con Dios así como saqueo las cosas son diferentes hasta ahora lo que se ve aquí en Santa Cruz al menos hay personas que están con calma esperando tienen paciencia para esperar y a eso le pedimos pedimos que no se dejen llevar por aquellas amenazas a lo menos que hay porque eso no nos va a ayudar a nadie hay jóvenes que se ven mucho en las calles que bien que los jóvenes están mirando el futuro que les espera el futuro que quieren quieren un futuro mejor y por eso están luchando hoy a ellos también les decimos que no se dejen llevar por las provocaciones seguro que es justo lo que están pidiendo esperemos que haya justicia pero no a golpe no golpeando no entre nosotros somos bolivianos y como bolivianos tenemos que tener respeto a nosotros mismos como personas les pedimos de verdad a todos como iglesia que no haya violencia que se exija lo que corresponde que se exija nuestros derechos pero sin violencia esto es lo que quiere el Señor y si creemos en Él Él nos dice que no tengamos miedo recuerdan la bienaventuranza que nos dice el Señor por mi causa serán perseguidos serán calumniados no serán aceptados pero no tengan miedo porque yo estoy con ustedes nuestra confianza está en Dios y eso se lo ve en los grupos que están en la calle en toda Bolivia todos están haciendo oración que bonito esto les animamos a que sigan en oración pero no se dejen provocar o no se dejen llevar por las provocaciones que vienen que todo con argumentos sin violencia se puede lograr lo que se busca pedimos el Señor a todos esa fortaleza de la paciencia que podamos ser pacientes pero siempre incisivos en las cosas que queremos pedimos por toda la gente que tenga esa paciencia que todo esté en paz y pedimos también por nuestras autoridades que verás el toque en el pecho que se dejen llevar por su conciencia a lo mejor para que puedan ver esta realidad que estamos viviendo se sientan a dialogar se sientan para buscar una salida a todo esto yo creo que hay una salida lo único que cuando hay soberbia no nos deja hacer nada y tenemos que dejar de lado eso la soberbia el orgullo todo aquello que nos impide buscar una solución y sentarnos a diálogo para que no se siga maltratando a la gente que está en la calle que el Señor nos acompañe que el Señor bendiga toda Bolivia nos bendiga con nosotros para que podamos encontrar aquello que buscamos mejores días para Bolivia que así sea con nosotros que el próximo